¡Cuatro, tres, dos, uno y ¡Casi! ¡Ablantamiento! Hoy vamos a jugar con unos muñequitos que se llaman Squishy Toy Squishy Kios Squishy Kios Que son estos, a ver Sí, mira tu jugo Squishy Kios A ver, voy a ver Squishy Kios Squishy Kios Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Los vimos otra? Sí Pero tenéis que ir cogiendo de uno en uno Y sacáis de uno en uno, ¿vale? ¿Preparados? Mira qué bonito Que no se vean, que no se vean Mira qué bonito A ver Bueno, qué bonito que es A ver, ¿lo enseñamos? ¡Hola! Un tazón de leche ¿Eso qué es? Mirad lo que hago Un tazón de leche Un tazón de leche La mía es una tostada A ver ¡Guau! ¿Y huele bien? ¿A qué huele? Huele a... ¡Olé! ¡Ay! Sí, sí, huele muy bien ¡Verdito, rojo! ¡Huele! ¡Guau! ¡Huele! ¡Huele a piña! ¡Huele a piña! A ver... La enseñamos, ¿vale? Enseñamos la tostada ¿Qué es esta? La piña Mira, un helado multicolor ¡Oh! ¡Me encanta! Una piña La piña Vamos a poner aquí la leche y la tostada Que van como amigas Y la piña Y la piña también A ver... ¿Y el helado? ¡Huele a multicolor! A ver... Yo voy dando, voy dando, voy dando Cerrad los ojos Nada es trampa, sugo Esto se parece mucho a un cupcake A ver, subí arriba ¡Uno es moling! A ver... ¡Es uno es moling! ¿Un qué? ¡Un es moling! ¿Un es moling? ¡Un es moling! ¡Mira! ¡Es un es moling! ¡Ay, qué bonito! Es que hay otro jugo Es parecido a este Que se llama el smushy-mushy ¡Ah, el smushy-mushy! ¡Ah, bueno! Pues a ver si hay que... ¡Mira lo que ha de moling! A ver... No, pero vamos a enseñarlo Espera Porque aquí son los amigos Los amigos del Juanolín ¡Ah, mira! ¡Me encanta! ¡Es un es moling! ¡Otro lado, otro lado! ¡De cono! ¡Hala, qué bonito! A ver, tenemos más, tenemos más ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Es una burguer? ¡No! ¡No! ¿Qué es? ¡Os voy a enseñar cuando lo saque! ¡A ver! ¡Tatatán! 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 ¡Vamos a enseñar estos! ¡Mirad qué chula! ¡La tostada! ¡A ver! ¡A ver! ¡Es un donut! ¡Y esto es su rueta! ¡Es un donut! ¡Hala! ¿Ven qué donut? ¡Yo quiero tu café! ¡Oh! ¡Hala! ¡Pero mira! ¡Esta! ¡Ay! ¡Qué chulo! ¡Mira! ¡Esta viejita! ¡Esta viejita! De donut ¡A ver cómo huele! ¡Wow! ¡Huele a donut! ¡Real! ¡Huele a donut real! ¡Me lo podría comer! ¡Ana! ¡Pero no me lo quiero comer! Porque si no... ¡Qué bien huele! ¡Me encantan estas cosas! ¡Una tostada! ¡Las Squisky Kiosk! ¡Qué chulo! ¡Una tostada! ¡A ver! ¿Esta tostada? ¡Wow! Pero esta tostada es muy chula porque... ¡Porque tiene carita! ¡Ah no! ¡Porque no es una tostada! ¡Es un trozo de bizcocho! ¡O un trozo de tarta! ¡Ay! ¡Un trozo de bizcocho! ¡Es un trozo de bizcocho! ¡Un trozo de gato! ¡A ver! ¡Eseñalo así! ¡Que lo veamos! ¡A ver este! ¡Oh! ¡Es super panda! ¡Qué bonita es! ¡Qué bonita es! ¿Y esta? ¡Este! ¡Hala! ¡Mira! ¡Este se pega a mogollón! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira qué más que la pide algo! ¡El mío se pega a en mí! ¡Se pega mucho! ¿Verdad? ¡Mira! ¡Mira qué cara se le pone! ¡Mira qué cara se le pone a este! ¡Una, dos y tres! ¡Mira! ¡A ver! ¡Mira! ¡Mira! ¡Está muy guay porque si las apretamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡A ver, a ver! ¡Bueno, chicas! ¡Pues hacemos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Te quiero! ¡Vamos a hacer ahora un recuento de todos los que tenemos! ¡Tenemos! ¡Tenemos con el número uno! ¡La leche! ¡Con el número dos! ¡La piña! ¡La piña! ¡Sí, a mí me lo piña! ¡Eba, jovena! ¡Po, be, po, be! ¡Con el número tres es el micrófono! ¡El helado! ¡Butí, color! ¡Qué color es el helado! ¡Molado, azul, naranja, amarillo y el rojo! ¡Muy bien! ¡Con el número cuatro! ¡Mi gatito tostada! ¡Yo creo que es el pastel de la pantera rosa! ¡Es un trozo de bizcocho! ¡Yo creo que es el pastel de la pantera rosa! ¡Con el número cinco! ¡El donut! ¡El donut! ¡Con el número seis! ¡El mini helado! ¡El mini helado! ¡El oro! ¡El sabor a limón! ¡El número! ¡Mira, con el número siete! ¡Que podría ser el número tres! ¡Ah! ¡Siete más tres! ¡Ah! ¡Diez! ¡Diez! Bueno, seguimos con el número ocho, el número nueve. Número diez, los emojis. Y otro pan también, ¿vale? Y otro pan para completar la tostada. Con el número diez, el emoji más grande del mundo, que es el de las carcajadas. ¡Chicos! ¡Nos vemos en una jornada aquí! ¡Gracias, Espíritu! Y en los comentarios ponernos cuál de todos los artes que os ha gustado más. ¡Esta es el de las carcas! ¡Alecate, Espíritu! ¡Haz pasado! ¡Alecate, Espíritu! ¡Te quiero! ¡El ánimo! ¡El ánimo! ¡Gracias! ¡Vamos! Gracias por ver el video.